Esta es mi casa de altos estudios. Yo me recibí en esta facultad en la cual aprendí mucho y desde 1992 que estoy radicada en Viena, donde tengo dos empresas, una empresa de arquitectura y una empresa de multimedia, comunicación, mediación, planos maestros. A lo largo de todos estos años he vuelto varias veces a dictar cursos, a dictar conferencias. Además, mi último curso en la FADU lo dicté exactamente hace 10 años. O sea que desde hace 10 años que no vuelvo académicamente a la facultad, es un bien honor ahora ser keynote speaker del Congreso Internacional de Urbanismo, en el cual estuve también como conferencista en Corea del Sur el año pasado. De un milagro que tuve la suerte de realizar en el año 2008, gané como estudio de arquitectura, como arquitecta, un proyecto para un campus universitario con un presupuesto de 750 millones de dólares. Tuve siete roles en ese proyecto, directora de plano maestro, directora de proyecto ejecutivo con todas las ingenierías, a lo cual me vino muy bien lo que aprendí en la FADU, arquitecta del centro de auditorios, arquitecta de los garajes, o sea, todo el mundo paralelo bajo tierra, paisajista de un parque público de 70.000 metros cuadrados, a cargo de toda la documentación del proceso y de la comunicación del proceso. Fue un proyecto muy intensivo que me llevó a desarrollar una visión a partir de este milagro que yo llamo aldeas holísticas como un cambio de paradigma y de saberlo al mañana. Yo creo que acá todo es tan difícil, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, todo era tan difícil que uno aprendió a desarrollar resistencia y a desarrollar voluntad de hierro, que creo que en la vida es necesaria, o sea, nadie te regala nada. Y si tenés ese fuego interior que te lleva a no largar hasta que no lo logueaste, te van saliendo las cosas. El segundo tema es que tuvimos que aprender a estudiar con los libros, o sea, no te regalaban nada, no te daban todo, y tuviste que aprender a desarrollar una iniciativa personal. Como te decía antes, fui la mejor de una promoción con medalla de oro. No sé si era la mejor, pero quizá era la más luchadora. Estoy viajando por todo el mundo, acabo de dar un taller en Montevideo, en Uruguay, en la Universidad de la República. En junio di un taller en la India. En marzo di un taller en Estados Unidos. Y en otras ciudades aprendo muchas cosas de los estudiantes. De las ciudades, obviamente, dichas, llego en todos lados a la misma conclusión. Que la arquitectura ya no es el tema predominante que marca la calidad de vida de la gente, sino que es el urbanismo. Pero, lamentablemente, la mayoría de las ciudades que conozco, por lo menos, no tienen urbanismo. Buenos Aires tampoco. En este momento tengo un contrato nuevo de la Municipalidad de Viena, muy interesante, que me plantea que desde los 60 las ciudades se mueven con los valores de los coches y no con los valores de los seres humanos. Y es muy interesante estar trabajando a ese nivel meta, pensando que la ciudad es de todos, pensando que somos habitantes y no peatones, pensando que ese espacio público tiene que ser recuperado. Sobre todas esas cosas vamos a hablar mañana. Y espero plantar semillitas que con el tiempo se desarrollen para tener un proyecto, no solo un proyecto de vida personal, sino que también un proyecto que tenga conciencia que lo que hacemos es formador de sociedad, que tenga conciencia que tenemos que cualificar el medio ambiente. Y sin visiones, como las tuvieron quizá en el medioevo, que durante 200 años generaciones luchaban por un objetivo en común. Sin ese tipo de ilusiones, mejor cambiar la carrera de profesión. Creo que de la misma manera que a mí la universidad no me dio todo y que tuve que salir a buscarlo. Hoy por hoy veo en la juventud, en todos los talleres que estoy dictando, un fenómeno que me preocupa. Como tienen toda la información al alcance de la mano, porque basta con agarrar el celular, entrar en internet, poner el término que se te dé la gana y puedes acceder a toda la biblioteca del mundo. No lo hacen. Para marcar diferencias hay que tener guía en apertura mental. Es lo que yo llamo lismo. Es integrar, 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 integrar conocimientos. Y todo lo que no aprenden aquí deben salir a buscarlo porque la vida lo va a necesitar. O sea, todos nosotros somos arquitectos, creamos espacio para la vida. La vida cada vez es más compleja. Y ser disciplinar olvidándose de la riqueza que debe tener la vida sería un empobrecimiento. Por eso este congreso que habla del conocimiento al desarrollo es una guiana oportunidad de apertura mental. Gracias por ver el video.